Saludos pa' mi raza Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho ¿Ya lo ves? Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo voy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se me oye el viento Y se sufra chiquitita No ves que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Ya toma la suerte Pero sí, diría agradecido Si en estos momentos Te llevan a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Me entiendo tu vida Y yo voy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se me oye el viento Y que de repente se me oye el viento Y que de repente se me oye el viento Y que de repente se me oye el viento Y que de repente se me oye el viento Y que de repente se me oye el viento